Con fundamento los artículos invocados del proyecto en el presente, someto a consideración el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se reforman los artículos 3, inciso A, su fracción de 25ª, 16ª, fracción 4ª y se adicionan los artículos 3, inciso A, fracción de 26ª, al sexto, la fracción decimofimera, un capítulo tercero bis, artículo noveno, para denominarse el registro estatal de cáncer, que contienen los artículos 148 bis, 148 ter y 148 cuartos de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue. Artículo tercero, las fracciones 1ª, 24ª, 25ª, el diseño, la organización, coordinación y vigilancia del registro estatal de cáncer, 26ª, las demás que señalen otros ordenamientos legales con relación a la materia, así como los acuerdos de coordinación que se establezcan de conformidad con el párrafo tercero, el artículo cuarto, el cuarto de la Constitución General de la República. Artículo sexto, primera a décima, decimofimera, planear, coordinar y desarrollar el registro estatal de cáncer. Artículo 26, las primeras, tercera, fracción cuarta, el secretario de Educación y Deportes, capítulo tercero bis, registro estatal de cáncer.